¡Hey amigos! Ya es viernesito, ya se antoja una botana y ¿qué tal unos nachos bien preparados? ¿Cómo no? Primero vamos a empezar con la carne, que pues creo que en realidad es lo único que se va a cocinar. Entonces vamos aquí a lucirnos, vamos a echarle ganas. Vamos a ponerle tantito aceite de oliva, ya que está un poquito caliente. Vamos a agregarle la carne, pero recuerden que cuando cocinamos con aceite de oliva, esto tiene que cocinarse sí o sí a fuego súper bajito, el mínimo que tú tengas. No pasa nada, tenemos tiempo, tenemos paciencia, entonces aquí miren. Esto está súper rápido, de todos modos la carne molida se cuece luego, luego, entonces no se alteren, no se preocupen. Ahí está. Yo la voy cortando de una vez porque me gusta que la carne molida y sobre todo también para esta preparación, pues necesita ser una carnita que esté bien molidita, ahora sí que bien despedazada. Y ahora sí vamos agregando el sabor. Vamos a agregarle ajo y cebolla, ahí está picado. Y también vamos a agregarle tantito sabor con salsa Maggi, ahí está. Unas gotitas nada más. Y obviamente no puede faltar también ponerle su toque de sal, ahí está. Y ahora sí, vamos a empezar a revolver otra vez. Ahí va, ahí va, ahí va. Y no saben, esto huele delicioso. A mí me gusta mucho la carne, así como nada más para comértela así sola, pero pues no. No, 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 porque no, no, ¿cuándo nos vamos a llenar comiendo pura carneta así? Bueno, miren, aquí ya se puede decir que la carne ya está bien, pero vamos a agregarle unos poquitos nada más. ¿Qué será? A lo mejor media taza de frijoles. Estos yo los tenía ahí en el refri, ya saben. Y vamos a machucarlos. Esto obviamente les va a dar más textura y más sabor a la carnecita. Como que le va mucho también, obviamente, con la preparación de los nachos. Entonces aquí ya, obviamente hay que machucarlos para que no queden así enteros. Y este, que sobre todo, pues que se integren perfectamente aquí a la carne. Ahí está. Vamos machucando y este, revolviendo para que queden bien. Ahí está. Una buena revolvidita. Ahí va. Perfectamente. Hay que probar también ahorita la carne, sobre todo después de haberle puesto los frijoles. Porque, pues puede ser que los frijoles ya estén sazonados o todavía no, como sea. Bueno, aquí ya la probé, estaba perfecta. Entonces vamos a iniciar con esto. Miren, aquí, como les dije, la carne fue lo único que necesitaba cocinarse. Entonces aquí vamos a ser más cuidadosos. Y puse a derretir tantita mantequilla. Una o dos cucharadas de mantequilla. Y le voy a agregar este queso que, miren, la verdad no es como que mi favorito. Este queso el que venden en las tiendas. Pero estos nachitos, pues a mí se me antojaron o decidí hacerlos hoy en la mañana. Entonces no me dio tiempo de ir a conseguir otro queso. No sé, pongan ustedes un Walmart o algo así. Entonces este de la tienda, pues ahorita lo resolvemos. Ahorita lo resolvemos. Eso sí, hay que ponerlo a calentar. Porque, pues no está tan bueno el queso. Y luego se lo pones frío a los nachos. Pues no, 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 no. Hay que ayudarnos, hay que ayudarnos tantito. Y aquí obviamente también al fuego mínimo. Y hay que estarle revolviendo. Porque si no, este se nos va a quemar. Y no, ¿para qué quieren? ¿Para qué quieren? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, ya por último. O ya casi de último más bien. Vamos a prepararnos un guacamole express. Bien, esto no hace falta nada más que un platito y una cuchara. Obviamente los aguacates ya deben de estar bien aguaditos. Justamente para el guacamole. Y por eso se nos va a facilitar aquí. Si el aguacate estuviera todavía un poquito duro. Pues sí, es más difícil. Pero aún así, miren. Nada más es cuestión de quitarlo. Y irlo aplastando. Tampoco crean que es aquí la gran cosa. Igual agregamos cebolla bien picadita. Esta ya la tenía lista. Es que, o sea, esto ya es así como que bien rapidísimo. Porque obviamente el queso ya le apagué. Entonces debe de seguir caliente ahorita. Todo eso lo estoy haciendo bien rapidísimo. También obviamente cilantro. Ya saben que para el guacamole no puede faltar el cilantro. De hecho, el cilantro es como que el rey midas. Ese sí, todo lo que toque lo convierte en oro. Ahora sí. Obviamente su juguito de limón. Ahí está. Yo le voy a poner dos limones. Pero pues también ahorita dependiendo como quede la textura del guacamole. Si no le agregamos otro, no hay problema. Y ahora sí, como les decía. Con la pura cucharita. Miren. Revolvemos así. Ándale, miren. Así. Nada más. Es lo único que vamos a hacer. Está perfecto. Así ya tenemos un guacamole super express. Yo en esta ocasión decidí no ponerle jitomate. Pero pues también lo pueden agregar si ustedes quieren. Si se les antoja. Como de que no. Y obviamente ya nada más faltaría su toquecito de sal. Para este delicioso guacamole express. Miren nada más. Ahora sí. Llegó la hora divertida. La hora que yo andaba esperando desde a qué horas. Y vamos a empezar primero obviamente con una capita de nachos. Que estos yo los compré ahí en la tienda. Los nachos de tu elección. Los que tú quieras. Y vamos a ponerle una buena cantidad de queso. Aquí hay queso pero para regalar. Para echar para arriba. Ahí está. Y nada más déjenme. Hay que limpiar bien esto. Porque si no. Esto lo ponemos en la estufa y se hace un cochinero. Ahí está. Listo. Ya bien limpiecito. Ahora sí. Vamos con lo siguiente. Que aquí también miren. Bastante. Que se vea que hay presupuesto aquí. Hombre. Unos nachos con carne. Pero realmente que sean nachos con carne. Si no igual pueden reservar para que no se vea como que tan toscote ahí. Pueden reservar un poquito de carne. Y ya cuando vaya haciendo falta. Pues le vuelven a poner más carne. No pasa nada. Y el guacamole se lo voy a poner así como que aquí en las orillitas. Para quien quiera. Ahora sí. Agarrar su nacho y ponerle un poquito de guacamole. Ahí está. Que quede como elección. Quien quiera. Quien no. Pues ni moda. Ahí está. Esta es una botana así como que para una festiva. Para andarte ahí luciendo. Y unos jalapeños. Ay no hombre. Miren nada más. Que delicia. Esto si hay que ponérselo ahí a todo. Ya saben. El que agarró. Agarró. Ahora sí. Miren nada más. Hombre. Vamos a alucinarnos con quien sea. A disfrutar un delicioso plato de nachos con carne. Bien preparado. Como de que no. Al estilo Charlie Cocina. Bien.